Es una de las presentadoras más queridas y cercanas de la televisión en nuestro país. Sevillana de nacimiento, Eva González se atzó con la corona de Miss España en el año 2003 y desde entonces no ha parado de trabajar. Hace unos meses la mujer del diestro Cayetano Rivera abandonaba las cocinas de Masterchef, el programa que le ha dado la gloria televisiva para buscar la voz con más talento musical. Y ahora presenta este programa líder de audiencia semana tras semana. Hoy viene a nuestra red social para hablarnos de belleza, para contarnos qué es lo que más le atrajo de la voz, desvelarnos cómo es su relación con los coaches y descubrirnos cómo es en su nuevo rol de madre. Hola Eva, ¿qué tal estás? Pues muy bien, muy contenta, pasando una mañana estupenda aquí presentando los productos de Ken Fai que ya te adelanto que los tienes que probar porque son maravillosos. Bueno, darte la enhorabuena por el éxito de la voz. Ay, muchas gracias. Te ha costado mucho dejar las cocinas de Masterchef porque era un programa muy consolidado, seis años en la antena, grandes datos de audiencia. Grandísimos. Hombre, la decisión en su momento no fue nada fácil porque era como salir un poquito de mi zona de confort, yo estaba muy bien allí, lo tenía completamente dominado, después de seis años si no lo tengo dominado, imagínate que no valgo para esto, está claro. Muy bien con mis compañeros, todo. Entonces era para mí salir de esa zona de confort y irme a una cosa completamente distinta y que me iba a exigir más. Lo primero porque el formato es nuevo y me tengo que hacer a él y lo segundo porque sí que son labores más de presentación, hay programas en directo, te exige más, pero al final yo creo que he hecho bien. Independientemente de los datos de audiencia que tenga, yo creo que he hecho bien porque estoy feliz, estoy contenta, me siento bien, estoy rodeadísima de talento todo el día, que imagínate, y la verdad es que yo estoy muy contenta. Yo veía a Jesús Básquez cuando lo presentaba y yo decía, qué suerte poder presentar un programa así y de repente cuando llamaron a mi puerta dije, madre mía, será el momento de cumplir un sueño y por qué no. ¿Quién te dio el último empujón para dar el salto mortal? Pues lo sabía muy poca gente que me lo habían propuesto, lo sabía muy poca gente, lo sabía mi íntima amiga Mónica, lo sabía otra amiga mía Gloria, lo sabía Calle, mi madre, mi hermana y una tía mía, o sea, no lo sabía nadie más. Y Calle me ayudó mucho diciéndome esto último, porque nosotros veíamos la voz y yo cualquier vez lo había comentado, qué bonito programa como presentador o presentadora, qué bonito y qué suerte poder presentar un formato así. Y me lo recordó. Y esta edición de La Voz cuenta con coach de lujo, Paulina Rubio, Antonio Orozco, Pablo López, Luis Fonsi. ¿Cómo está siendo tu relación con ellos? Pues maravillosa, maravillosa la verdad, porque como te digo me siento rodeadísima de talento. Es como, jolín, es que yo he comprado entradas para sus conciertos, es que yo he ido a sus conciertos a cantar sus canciones y ahora de repente trabajar con ellos mano a mano, día tras día, está siendo muy bonito. ¿Todo cierto? ¿Te gusta cantar? A mí me gusta cantar, ahora tienes que hacer la otra pregunta. ¿Qué tal cantas? Fatal. Fatal, canto fatal, no, no, canto fatal, fatal, canto fatal, fatal, pero me encanta cantar y me encanta la música. Eso fue otra de las cosas por las que dije que sí, porque me apasiona la música. Bueno, hace pocos meses te convertiste en mamá por primera vez. ¿Cómo te ha cambiado la vida? Al cien por cien. Cambia al cien por cien. Hay cosas y aspectos de tu vida que evidentemente no cambian, pero luego tu centro es otro. Todo gira en torno a Cayetano. Para mi vida todo es Cayetano ahora mismo. Y evidentemente sigo haciendo mi trabajo, sigo haciendo mis cosas y todo, pero una pasa como a un décimo plano. Y al final él es el centro de tu vida y feliz. Yo muchas veces lo miro y digo, pero ¿y dónde estabas antes? ¿Cómo has podido vivir sin él? Y en estos últimos tiempos habla mucho de conciliar. ¿Tú cómo lo consigues? La conciliación son los padres, creo yo. Lo de la conciliación es muy difícil, es muy difícil. Y mucho más en un trabajo como el que yo tengo, que en la tele se sabe cuándo se entra y no cuándo se sale. Y yo creo que todas las mujeres sí que tenemos que luchar un poco por que esa conciliación sea posible, porque es irreal, es completamente irreal. Todas las mujeres y los hombres, ¿no? Porque la educación de los hijos y la crianza de los hijos es cosa de dos. Sí, y llegarás muchos días a casa y está ya... A veces está dormidito que me entran unas ganas de cogerlo y digo, ¡ay, madre! Pero bueno, ahí... ¿Qué es lo que pasa? Ya, ya, pero es que me da cosa despertarlo con el trabajo que le cuesta quedarse dormido, digo. Por cierto, ¿a quién se parece? Dicen que a mí. Dicen que a mí, pero no lo sé. Yo creo que pronto todavía también para decir, porque ya ves, cambian mucho, ¿no? Pero es nervioso como yo, eso sí. Y eso me lo dice bastante el padre, ¿eh? Es nervioso como tú. ¿Cómo está viviendo en la paternidad? Él está genial, él está enamoradísimo de Cayetano y feliz con él. Genial. ¿Cómo es como padre? Para mí es el mejor padre del mundo, la verdad. Y como yo los veo a los dos, la complicidad que tienen y lo bonito que es verlos juntos, yo estoy, vamos, enamorada de los dos. Bueno, Eva, pues muchísimas gracias. Gracias a ti, María. Que sigas teniendo tanto éxito con todos tus proyectos y que se vean tan felices. Bueno, muchísimas gracias. Poco a poco y, virgencita, que me quede como estoy. Ha sido maravilloso volver a verte. Igualmente, gracias. 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 Gracias.